Me sentía triste al estar sin ti, solo pensaba estar junto a ti, ahora sé como ser feliz Cuando empiezo a bailar el twist, se borran todas las penas de mi, si tu regresas te enseñaré como ser feliz Oh, oh, bailando twist, oh, 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 cantando twist, oh, 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 que feliz, oh, 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 con el twist, oh, que feliz Me sentía triste al estar sin ti, solo pensaba estar junto a ti, ahora sé como ser feliz Oyendo twist, oh, oh, bailando twist, oh, 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 cantando twist, oh, 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 que feliz Oh, 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 con el twist, oh, oh, que feliz Cuando empiezo a bailar el twist, se borran todas las penas de mi, si tu regresas te enseñaré como ser feliz Oh, 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 bailando twist, oh, 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 cantando twist, oh, 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 que feliz Oh, 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 con el twist, oh, oh, que feliz